Ya sabemos quiénes son los nominados a los premios Emmy este año, y entre ellos hay hispanos. Sofía Vergara, nominada como Mejor Actriz por la serie Griselda. En la historia de los premios, ella es la primera latina que compite en esta categoría. También Selena Gomez, nominada por primera vez como Mejor Actriz en la categoría de Comedia por la serie Only Murders in the Building. Gomez también se convirtió en la productora latina más nominada al Emmy y en la categoría Mejor Serie de Comedia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?